Entre los patronos de la JMJ Madrid 2011 destacamos hoy a Santa María de la Cabeza, una santa madre. Ayer hablamos de su esposo San Isidro Labrador. Santa María de la Cabeza nació a finales del siglo XI. Su vida transcurre como una doncella más en un Madrid recién anexionado al reino de Castilla. De su matrimonio con San Isidro Labrador nace su hijo Ilam, quien a tierna edad cayó a un pozo. Dicen que las plegarias de María y de Isidro hicieron que el agua del pozo subiera milagrosamente hasta llegar el niño a los brazos seguros de sus padres. Este milagro ha sido representado en muchas ocasiones. La más famosa fue inmortalizada por el pintor Alonso Cano en 1648, que puede admirarse en el Museo del Prado de Madrid. María compaginó las tareas de su hogar con las actividades campesinas mediante el apoyo a las labores de labranza de su esposo. Fue una mujer santa, humilde, trabajadora, buena esposa y madre de familia, virtuosa, devota. Tras la muerte de su marido en 1172 regresó a Torrelaguna y murió con fama de santidad. Isidro y María fueron un matrimonio santo. Se santificaron mediante el ejercicio de sus grandes amores y virtudes, dejándonos como ejemplo su testimonio de vida. Con este testimonio y cada día más cerca de la JMJ Madrid 2011, me despido de ti. Hasta el lunes. Aquí te espero.